Y con el vallenato también la historia es linda porque en el siglo XIX se encuentra la primera evidencia escrita del acordeón. De hecho el historiador Freddy González Subiría dijo que hay registros de 1865 de unos impuestos de importación de un acordeón a la provincia de Río Hacha desde Alemania. No sé si tienes la cita por ahí a la mano o esa si no. No, esa si no, pero qué belleza, ¿no? Qué belleza encontrar eso que llegó, un acordeón y todo lo que ha hecho un acordeón para el país. Sí, 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 total. Y este señor Freddy González Subiría también dice que las crónicas de viajeros retratan conjuntos de vallenato animando cumbiambas en Río Hacha con caja, guacharaca, acordeón, etc. Total es una música que va surgiendo poco a poco en Valledupar y Discos Fuentes, el que tú decías María Emilia, empieza a grabarlo desde 1940 y ya en los 50s y 60s empieza a ser comercializado en todo el país. Lo maravilloso del vallenato es que, y que a mí me fascina, es que no es una música de élite, es una música popular. Claro que este rasgo pues cambia en los 90s. Cuando llega mi Carlitos Vives así, me hagas ojos y caras, Sebastián. No, yo no estoy diciendo nada porque me está haciendo quedar mal con Carlos Vives en este programa. Y el caso es que mi Carlos Vives lo vuelve pop y lo vuelve mundial. Gústele a quien le guste. Hurtits to Hurtits, como dijo la uribista alguna vez. Bueno, entonces ahora vámonos a los 60s y 70s, cuando surge la salsa. Sí, la salsa surgió en Nueva York, por allá en el barrio, como le decían los barrios de migrantes, boricuas, cubanos, latinos, entre los 60s y 70s. Y esto después se convierte pues en una música representativa de todo el universo caribe, que de hecho une a todos los países caribeños, desde los caribeños que llegaron a Nueva York relegados, pasando por Miami, bajando poco a poco a Puerto Rico, Cuba, Venezuela, México y Colombia. Y en Colombia llega Barranquilla, donde Richie Ray y Bobby Cruz montan un concierto en 1968, y ese mismo año hacen un concierto en Cali. Uf, debió ser una locura. Uf, qué locura, además. Uf, sonido bestial en vivo. Listo. Pero la salsa empieza a sonar como música de las clases populares, mientras los ricos están escuchando el rock de los 60s y 70s. Y la gente en Cali pues queda fanática de Richie Ray y Bobby Cruz, pero en el 70 y en el 71 no se presentan porque los políticos decían que estos son ritmos muy escandalosos, que están volviendo a la gente loca. Entonces pues los caleños se emputan y les dicen, no, por favor, vuelvan a traer a Richie Ray y Bobby Cruz. Sí, montan una campaña, una chimba, de hecho, ponen par cartas en la ciudad diciendo que quieren a Richie Ray y a Bobby Cruz. Y Cali se convierte en el escenario clave de la salsa en Colombia en los 70s y 80s. Y todo artista del Caribe, porque pensemos que esta es una música del Caribe y por eso también el cuento de la identidad Caribe, ¿no? Todo artista de salsa que se respete tiene que pasar por Cali. Sí, y los salseros que la revientan, ¿no? Frucu y sus tesos, el Joe, Grupo Nietzsche con Jairo Varela. Tal cual, tal cual. La salsa empieza a regarse de Cali para todo el país, las disqueras otra vez juegan un papel clave, la radio, empiezan a popularizar el género por todo el país, tanto que en Bogotá, pues, a ver, medio aprendemos. Yo no digo que lo hagamos bien, pero ahí algún gustico le sacamos. Lo intentamos. Lo intentamos, lo intentamos. Bueno, Ina, ¿y queda la salsa ahí también incorporada en esta rumba típica nuestra, colombiana? Sí, es que de hecho el tema de la internacionalización de la salsa es increíble porque incluso una aventura suena en los Juegos Olímpicos de Barcelona. Sí, impresionante. Y sale ahí abajo el rey de España y abajo en los títulos Jairo Varela, compositor, una aventura increíble, una vaina muy increíble. Vamos, vamos, sírveme otro, sírveme otro que está muy bueno. Sin azúcar, ¿eh? Sin azúcar, oscuro, oscuro. Dale. Una aventura es más bonita cuando escapamos solos tú y yo. Vamos, ole. Reventamos, estamos que reventamos. Bueno, y a principios del siglo XXI llega el reggaetón, que vuelve y juega, es un género del universo caribe. Surge de ritmos caribeños, nace en Puerto Rico, va bajando por todo el Caribe directico al chakra de la sexualidad. La base del reggaetón es el reggae desde Jamaica, adaptado en Panamá como reggae en español, el hip hop, que eso, mejor dicho, también fue una adaptación de Estados Unidos hecha en Puerto Rico como hip hop en español, y el dembow, que es un ritmo dominicano que se va a convertir también, mejor dicho, en una cosa demasiado importante para el reggaetón y casi que en sinónimo del reggaetón mismo. Y tiene una historia, una chimba, porque nace en los barrios pobres de Puerto Rico en los noventas, es pura calle. Y bueno, una cosa llevó a la otra. Sí, una cosa llevó a la otra y ahora nos toca aguantarnos a María Paulina bailando las canciones de Feira acá en el estudio. Y bueno, ahora tenemos muchos de los artistas más escuchados en el mundo, tanto así que Medellín se ha convertido en la nueva meca reggaetonera. Entonces, en conclusión, si no tuviéramos todo esto que hace parte de nuestra fiesta, seríamos un país bastante aburrido. Pero acá nos enfiestamos como nos enfiestamos por dos procesos históricos fundamentales, y eso es clave que lo tengan claro como al final de este capítulo y como para resumir. Primero, ¿por qué no satanicemos tanto los bailes espontáneos, sabrosos, de diferentes orígenes culturales, afroindígenas, bueno, de todo tipo? Ni nos dedicamos durante décadas a hacerle la guerra y a imponer bailes de salón y vals, cosa que sí ocurrió en Estados Unidos y en muchos países europeos. Ni tampoco, mejor dicho, nos impusieron la reunión quieta, silenciosa, el té eterno, sino que supimos abrazar nuestro pluralismo, nuestro multiculturalismo. Y aún cuando tuvimos ese periodo de obsesión con el blanqueamiento racial del que hemos hablado en otros episodios, logró primar esta idea de nación mestiza que es tan bacana y también problemática en muchas cosas. Pero bueno, para la muestra, la constitución del 91 y también la rumba que tenemos, que es una rumba tan diversa y tan llena de ritmos. Sí, y lo otro importante que hay que tener en cuenta es que además, desde la segunda mitad del siglo XX, fuimos adoptando esta identidad caribe, que hizo que la música que nos llegara de afuera, que tuviera esta influencia caribe, pues nos resonara tanto, nos gustara y la termináramos adaptando y apropiando a nuestro entorno. Sí, a mí igual me genera muchas preguntas, por qué no terminamos bailando bambuco, o música andina, o música amazónica, o del pacífico, aunque ahora está pegando como más duro. Y creo que esto tiene mucho que ver con lo que hablamos de las disqueras y de la radio, y de cómo los productores también impulsaron ciertos ritmos y ciertos géneros. Pues eso no lo sabemos, ¿no? Esas son las incógnitas de la historia, ¿por qué? Ajá, ¿por qué no sonó más sabroso? ¿O pues quién sabe por qué? Pero fíjense que ahora la música del pacífico está también cogiendo mucha fuerza, uno escucha Choquip Town, Herencia de Timbiquí, el Grupo Bahía, de hecho también bandas más tradicionales como el Canalón de Timbiquí. Ay, sí, con Nidia Góngora. Sí, que es hermosa Nidia Góngora. Sí, sí, sí. Entonces, probablemente en un futuro muy cercano, de hecho en este momento ya estamos bailando mucha música del pacífico, y seguramente a futuro vamos a empezarlo a hacer más y más. Ojalá que así sea. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!